Todavía hasta el día de hoy es algo difícil de digerir porque son muchos años y bueno, en todo este tiempo, como decías vos, que hablábamos de las notas que a uno le han hecho en distintos medios, sobre todo de Santa Fe, por la Liga, y viste, empezás a ver y a charlar con muchas amistades, muchos recuerdos, un montón de gente que te saluda, que vos no sabías, que te apreciaban tanto, el hincha argentino es muy generoso, ha sido siempre conmigo, muy agradecido, yo no tengo más que palabra de agradecimiento para con ellos, me parece que fue hasta demasiado, en la calle, en los bares, en cualquier lugar que me veían, viste, a uno los saludaban, y bueno, sí, es difícil la decisión por esto que te digo, porque son muchos años haciendo lo mismo y cuando uno se acostumbra, cuesta, y cuando uno le ama lo que hace, tiene pasión, le parece que siempre la decisión está, no sé si mal tomada, pero no sé si es siempre el momento, o que nunca va a ser el momento, porque cuando te gusta algo, viste, es medio difícil tomar una decisión de ese tipo, pero bueno, por diferentes factores uno se animó a tomar la decisión. Bien, siempre por ahí cuando se habla de retiro de futbolistas, siempre lo que buscan los jugadores es que el retiro le llegue siendo buscado y no que te tengas que retirar por lesiones y demás. En ese sentido, vos de lo físico estás bien. Sí, ahí tocaste el punto más, por ahí, el factor más importante por el cual uno toma la decisión. Tomar la decisión de dejar de jugar estando bien, me parece que por ahí puede quedar un mejor recuerdo, tanto mío como para el hinchas, para mis compañeros, para familias, jugadores, todo lo que uno ha conozco, uno ha estado, porque te retirás pudiendo seguir, y no corriendo el riesgo que por ahí a mi edad uno puede tener alguna lesión grave, en realidad a cualquier edad, pero a la edad de uno por ahí ya es más complejo, porque uno ya tiene una carrera arriba. Entonces, como yo he tenido lesiones graves, dije, bueno, la vida me dio la posibilidad de volver, salir campeón, que pasen cosas lindas con haber jugado un clásico y todo. Entonces, como que pude darme el gusto de algunas cosas que después de la lesión pensé que no iba a volver a jugar, porque estuve tres años y medio sin jugar prácticamente, y bueno, volver y que me pase todo lo que me pasó después, como que dije, bueno, ya está, ya estoy agradecido, es como que fueron dos carreras en una, antes de la lesión y después, entonces, dije, si sigo jugando es porque me gusta, voy a seguir hasta los 50 años, entonces, me parece que también hay que irse bien, por esto que decías vos. Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando siempre, Claudio, del fútbol amateur, que siempre se hace muy difícil con pensar algo que es una pasión con la vida personal, y me imagino que ya a esta altura de tu vida empezás a pensar un poquito también en poner en otro plano a tu vida personal. Sí, sí, porque como te decía también antes de cámara, bueno, a uno le han pasado cosas personales el año pasado, y entonces uno empieza a pensar de otra manera, con la familia, y bueno, querer estar, y querer vivir algunos momentos, yo me perdí un montón de, no sé, de reuniones familiares, de viajes, todo lo que le pasa a cualquier futbolista, que a nivel amateur también pasa, porque mis compañeros también se privan de todo, a ver, incluso te debe pasar a vos que vas a cubrir partidos, son los fines de semana, entonces uno se va privando de esas cosas, y bueno, en algún momento llega un momento que dice, bueno, también hay una edad para jugar, también hay una edad para disfrutar de esas cosas, porque el tiempo nos pasa a todos, por más que uno no quiera, por más que el hincha por ahí a mí me ha manifestado que cómo lo vas a hacer ahora, que no así, y es difícil, la verdad que uno no puede dejar conforme a todo el mundo, ya es difícil conformarse uno, mi familia quería más que siga, que que deje, pero bueno, era muy personal la decisión. Seguro. Por ahí quizás el último partido no fue el ideal, no fue el mejor, ¿pensás por ahí o te gustaría la idea de por ahí despedirte en la cancha, ya sea jugando un último partido, o quizás, por qué no, hacer un partido especial, invitar a toda gente de Argentina y demás? Sí, yo cuando lo fui pensando el año pasado, no tomo la decisión antes, porque sinceramente tenía dudas, y dije, bueno, termino de jugar y veo. Bueno, terminé de jugar el año y bueno, después me fue cayendo la ficha, uno estaba de vacación y me di cuenta que no tenía ganas de arrancar la pretemporada, que ya estaba saturado pretemporada, y dije, bueno, si no estoy con las pilas al 100, me parece que es mejor dar un paso al costado. Sí, yo el último partido, eso por ahí lo tenemos nosotros ahora que es reciente, después cuando pase el tiempo uno va a ser anecdótico. A ver, yo, como te dije antes en la otra pregunta que me hiciste, como pasé algo más grave que fue una lesión y yo quería terminar jugando, yo, a ver, terminé jugando. Después, sí, son cosas que pasan, no estuvo bueno y no está bueno, pero bueno, no lo vi así, quizás no me imaginé, no lo pensé. A ver, no soy el único que se retira tampoco, y hay un montón de jugadores que tampoco se le hace partido de despedida, no es algo que me modifique, yo sé que ya el hincha ya me ha saludado, me ha agradecido, y bueno, con eso estoy tranquilo. Después, si aparece algo, si hacemos algo, la verdad que no tengo ni idea. Por el momento, el club está más con otras cosas, hoy por hoy, con el cambio de liga y un montón de cuestiones que por ahí a lo mejor es un club tan grande que, bueno, hay muchas cuestiones, eso quizás es más para segundo plano. Seguro, pero has recibido mucho cariño de parte de la gente argentina, por ahí, ¿qué te comentaban tus compañeros del plantel? ¿Te querían convencer de que sigas? ¿Qué te dijeron ellos? Sí, yo como conviví con ellos, ya se lo venías diciendo el año pasado, pero bueno, he hablado con algunos, no con todos, viste que uno tiene más afinidad con algunos, y bueno, sí, me han manifestado que, bueno, a ver, que podía hacer lo que quería, viste, por ahí también uno es de los más grandes, entonces no quedan tan grandes, y bueno, algunos te daban su opinión como amigo, y después te daban su opinión como compañero, y como compañero obviamente quería que siga, como amigo uno le explicaba todas las situaciones, y bueno, y ahí es, termina siendo siempre una decisión personal, porque te repito, esto, viste, si vos querés dejar conforme a todos, la verdad que es bastante complejo. Bien, por ahí está bueno también, Claudio, en este momento, justamente donde anunciaste tu retiro, hacer una especie de balance lo que ha sido tu carrera, ¿cuáles fueron por ahí esos momentos puntuales que van a pasar los años y vas a seguir recordándolos de por vida? Sí, la verdad que son un montón, yo creo que hay momentos puntuales que son los campeonatos ganados, que eso es muy difícil de olvidarlo, creo que a todos nos pasa a los deportistas, después de haber jugado en primera, haber podido jugar en primera vez nacional, y poder vivir eso de ser futbolista profesional por un par de años, me parece que eso es muy relevante, porque fue el sueño que yo tuve de chico, logré cumplirlo. Lo del clásico es algo también que es sobresaliente, porque hacía mucho que no se jugaba, y nos tocó jugarlo, y después, bueno, ya las otras cuestiones son por ahí más y más al pasado, cuando uno era chico, las cosas que vio, pero bueno, los recuerdos más fuertes, los más lindos uno siempre los tiene asociados con el club, porque es así, yo pude haber jugado en otros lugares, pero el club en el que uno es hincha, es como que es lo que uno siempre quiere que suceda, todo lo bueno ahí, y eso es lo que pasa. Es difícil hoy separarse o irse del club, uno no sabe de qué manera volver, hoy por hoy ya estoy jugando al tenis, así que uno sigue participando en el club, mi abuela me decía que, bueno, ella es hija de uno de los fundadores, y me decía, che, no te vas a ir del club, tenés que seguir de alguna manera, bueno, le digo, por lo menos ya estoy jugando al tenis, así que dos o tres veces a la semana voy. Claro, bueno, justamente en base a eso, tenés proyectado por ahí trabajar en el club, ya sea como técnico, como ayudante de campo, o como dirigente, ¿cómo la ves ahí? Sí, es lo que más me cuesta hoy, tratar de saber qué quiero, no he tenido claro, estuve todo el año pasado pensando en, porque tenía esta idea de dejar, y digo, ¿en qué manera puedo encajar en el club? Me pasa que me gusta todo, y que tampoco tengo experiencia en nada, y esa es la realidad, porque no he sido nunca dirigente, no he sido nunca técnico, y bueno, también tengo mi camada de excompañeros de mi edad que han dejado, y que algunos están jugando, otros están por dejar, entonces también eso me va a ayudar a decidir, a ver, ¿para dónde van ellos? Porque siempre hicimos todos juntos, y bueno, ver también qué quiero, por ahí a lo mejor el primer año lo vea más de afuera para ver qué me pasa, porque sinceramente es fuerte dejar de jugar, entonces uno por ahí está un poco perdido, con respecto al Pius, muchos años haciendo siempre lo mismo, entonces es que es difícil. Quizá te pongan aprietos, pero bueno, todos los futbolistas hacen amistades en el fútbol, y me imagino que habrás tenido amigos, y que te vas, te retirás con muchas amistades, no sé si por ahí querés mencionar, aquellos que indudablemente han marcado tu trayectoria. Sí, yo creo que los que más me conocen saben que Tato Hacker ha sido, a ver, de las personas que me han formado, y tanto cuando llegué, que tenía cuatro años, como cuando debuté en primera acá en Argentina, fue él, estuvo siempre él, y me ha enseñado, te diría que por casi todo, me ha formado hasta como persona, porque es de esas personas que eran, no solo formadores de jugadores, sino de personas, era de los profes que eran completos, de los que te castigaban si ibas mal en la escuela, digamos, eran ese tipo de personas. Amigos y compañeros, no puedo nombrar, porque si yo nombro a uno, voy a quedar mal con todos. Pero bueno, directores técnicos hay un montón, con el que me ha tocado ganar más, y he ganado más, bueno, con Pancho, a él también, junto con el gordo le debo mucho, porque cuando yo me lesioné, que estuvo tres años y medio sin jugar, y yo, yo no lo podía creer, pero ellos, me pusieron en cancha, como si nada hubiese pasado, me aguantaron, salimos campeones en el 2018, y esas cuestiones, muy difíciles que yo me olvidé, porque siempre digo, ellos, me han salvado, porque, si no era el final de mi carrera, y ahí sí, me retiraba en un quirófano, como te decía antes, que yo digo, bueno, me retiré jugando, y después, obviamente, mi familia, yo, de chico, haciendo esto, que mi familia se iba a vacaciones, y yo no me iba, me quedaba, mi mujer aguantarse de todo, ahora mi nena, digamos, es, son, son, es mucha la gente, pero bueno, si uno empieza a nombrarte, me voy a olvidar, y, bueno, uno no quiere ser respetuoso, porque, la gente del club, toda, desde el último utilero que estuvo, hasta el primero, cuando uno era chico, los colaboradores, todos los empleados del club, todos, te repito, lo dije antes al principio, la gente argentina conmigo, ha sido, hasta por demás, de generosa, yo no, no, no puedo decir nada más que agradecer, por eso uno tiene que, tratar de devolverle al club algo, de alguna manera, que ya veré, a ver, donde me voy a insertar, si como un colaborador más, y como un dirigente, o uno, uno verá que hacer. Seguro, y bueno, justamente, la última que te quería hacer, si querés dejarle algún mensaje, a toda la gente argentina, que aparezca mirando la nota, que seguramente, ya te ha dado muchas muestras de afecto, pero bueno, que te va a extrañar seguramente, y sin duda alguna, que el fútbol, te va a extrañar, Claudio. Sí, eso es lo más difícil para mí, porque uno, dentro de la cancha, es como que retribuía ese amor, uno jugando, estaba, a ver cómo decir, no es la palabra pagando, pero, pero, todo ese cariño, uno, y ahí va dentro de la cancha, y dejaba todo lo que tenía, por eso uno, a ver, me lesioné y volví, porque si yo hubiese tenido que pensar en mi salud, no tendría que haber jugado más a la pelota, pero era más fuerte el amor por el club, y por los hinchas, que uno, no quería retirarse así, entonces, volví, y me puse bien, pero bueno, a ver, los que me conocen a mí, y todos mis compañeros, siempre decimos lo mismo, y la gente del club, que es hincha, lo sabe, yo el mensaje que doy siempre, es que primero está el club, y después, el resto, o venimos, los individuos, porque, en definitiva, yo soy uno más que está pasando, algunos dejan una huella, otros dejan otra, pero todos dejamos algo, y pasamos, el club queda, y si nos creemos por ahí, más importante del club, estamos en un problema, entonces siempre decimos lo mismo, con los chicos que están jugando ahora, con los que pasaron, que primero está el club, es la única manera, de que el club siga creciendo, y es el lugar donde vamos, yo hoy, te repito, mirá, estoy jugando al tenis, mi hija algo va a jugar, y ahí va a estar, entonces, estaré haciendo hamburguesas, o choripanes, pero siempre, priorizando al club, que es la única forma, es la única manera, que el club crezca, después ya, los intereses personales, tienen que estar de lado, y las cosas que uno piensa, tienen que estar, de lado, porque la prioridad es el club, así que en ese sentido, es el único mensaje, que yo puedo dar, porque así, así me educaron, así lo aprendí.